Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los periodistas más importantes del mundo del espectáculo de nuestro país. Luis Ventura ha sabido muy bien de qué manera ganarse el cariño de parte del público que lo sigue desde hace años. Esta vez fue noticia debido a lo que se dio a conocer en A la Tarde, el programa que lleva adelante Karina Masoko a través de la pantalla de América TV, donde dejó a todos con la boca abierta con lo que recordó en vivo y en directo delante de cada uno de sus compañeros. Todo comenzó cuando hacían referencia al caso ese de Gerardo Sopovich y todo el escándalo que existe aún hoy después de años de su muerte. Y es que su hijo, Gustavo, apunta directamente contra Sofía, la última mujer del empresario televisivo. Gerardo fue un hombre amado y también odiado. Mi gran conflicto con Sofóvich pasó por ahí, él viene y me ofrece pasar a Canal 9 y me invita a su cumpleaños número 70, comenzó diciendo Luis Ventura sin guardarse absolutamente nada. Fue en ese momento cuando reveló algo desconocido hasta el momento. Me dijo ven y que vas a compartir la mesa conmigo, con Carlos Menem y Viviana Canosa. ¿Sabes por qué yo no fui? Porque Canosa tenía una pareja que yo estaba enfrentado, disparó. Entonces le dije a mira Gerardo no voy porque termino en una guardia de hospital o en una comisaria. Y por eso se enojó, arremetió Luis Ventura siempre dispuesto a contarlo todo delante de quien sea, tal como lo hizo esta vez en A la Tarde.